Como un mensaje de paz, toda placa que se refiere a las autoridades que gobernaban hace 50 años, fueron quitadas de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro, así como de la Sala de Armas de la Magdalena Mizuka. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Galvez, consideró que a 50 años hay ciclos que se deben cerrar, y estar acordes con el pensar y el sentir de la ciudadanía. Las placas se cambiarán por otras informativas sobre la construcción del metro, pero sin mencionar autoridad alguna. 2 de octubre no se olvida mientras las placas eran retiradas. Algunos usuarios del metro comenzaron a gritar consignas como 2 de octubre no se olvida, fue el Estado, fue el Ejército y ni perdón ni olvido. Así quitaron las placas comité del 68. 68 pide que no haya presencia de policía en marcha al llegar a la toma de protesta de los alcaldes en el Congreso local, dijo que espera que mañana 2 de octubre haya una marcha y manifestación pacífica, como debe ser una conmemoración que rinde reconocimiento a un hecho histórico que marcó a la sociedad mexicana. Sostuvo que se implementará un operativo a distancia de seguridad para resguardar la marcha de este 2 de octubre, ya que el comité organizador solicitó que no haya un acompañamiento de la policía, de tal manera que se limitará a facilitar la vialidad, en apoyo a la protección civil y actuar en caso de emergencia. Amieva Galvez anunció que el próximo miércoles sostendrán una reunión con los nuevos alcaldes para darles a conocer los ahorros que tiene el gobierno capitalino para que sus administraciones empiecen sin ningún problema, aunque se negó a dar montos. Lo único que les puedo decir es que les vaya muy bien a las alcaldías, agregó que ejecutivo local.